Muy buenos días querido pueblo de San José, siempre comprometido con la salud. Informamos que hemos tenido unas gestiones con el Rotary Club de Santa Cruz y nos han ofrecido 10 sillas de ruedas de adultos en esta oportunidad para las personas que necesitan para poder cumplir su locomoción dentro de su hogar y poder tener una vida más parecida a lo normal. Los requisitos son bien básicos. Necesita usted, vecino, una fotocopia de carne de identidad, una fotocopia del certificado de discapacidad, un certificado médico, que eso lo coordinamos en el hospital municipal, y una fotito del paciente en esa situación. Y un formulario que no es la gran cosa. Hacemos esta socialización por las redes. La hemos estado haciendo de puerta a puerta, de boca a boca con los vecinos, pero mientras más rápido podamos cumplir este objetivo y podamos saber cuánto de población tenemos en San José con discapacidad, para luego poder seguir haciendo las gestiones con el Rotary Club y de que finalmente todo nuestro pueblo de San José tenga la cita que le corresponda. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!